¡Hola! Me llamo Carlos Vaquero. Este video es un gran tutorial para aprender a tocar la canción navideña más importante en todos los países del mundo, Noche de Paz. Van ustedes a aprender a tocarla con un nivel de músico profesional. Esta canción se podría acompañar con solo tres acordes, pero la idea de esta presentación es ayudarles a tocarla con muchísimos más elementos que la van a hacer sonar aún más lindo. Esto va a requerir de su paciencia, su disciplina y su perseverancia. Tienen que practicar bastante para que les suene espectacular con todos los adornos que les estoy trayendo en este arreglo musical. Trae las partituras para tocarla en dos tonalidades diferentes, en piano, teclados, bajo, batería, guitarra acústica o eléctrica, ukelele y saxofón alto. Sin embargo, las partituras de este arreglo podrán ser tocadas por prácticamente cualquier instrumento melódico y armónico. Pueden ustedes bajar completamente gratis todas las partituras de este arreglo de nuestra página web AcademiaMundoDeLaMusica.com en la sección Recursos. Se desplazan bien hacia abajo y ahí encontrarán la carpeta PDF Videos Canal de YouTube. Los bajan y los imprimen. ¿Les parece si comenzamos? Esta es la partitura para teclados. Tiene la melodía y la digitación para que puedan ubicar muy bien los dedos en cada frase. La primera vuelta la haremos en La mayor y la segunda vuelta en Do mayor. Ustedes pueden tocarla en ambas tonalidades, tal como viene el arreglo, o pueden hacerla en una de las dos tonalidades cuando vaya a ser cantada por sus familiares y amigos. Ustedes escogen la mejor tonalidad para que la voz de los cantantes salga bien. Pero también pueden hacer uso de todo lo que han aprendido en este canal y le van a cambiar la tonalidad más arriba o más abajo según lo que los cantantes les pidan. Ustedes aprendieron a hacer eso en el video número 012. Aprenda a cambiar los acordes de las canciones fáciles y difíciles. Escuchen como suena la melodía sola. Cuiden mucho el fraseo y la digitación para que les suene mejor. ¡BAM! 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 Gracias por ver el video. ¿Se dieron cuenta? Le puse la digitación a la primera parte únicamente. Ustedes con un lápiz en mano van a colocarle la digitación a la segunda parte, buscando siempre el mejor sonido y una buena distribución de dedos, para que las frases naturales de la canción no se interrumpan por haber tocado con los dedos equivocados. Espero muy pronto hacerles un video que enseñe a poner la digitación a cualquier canción para teclados. Sigamos. Miremos ahora los acordes. En nuestra página web van a encontrar dos hojas con todos los acordes para teclados que intervienen en esta canción. Imprimanlos y ténganlos a la mano. Le he puesto unos acordes increíblemente hermosos y no son muy difíciles de tocar. Estudienlos y aplíquenlos de inmediato a la canción, tal como los encuentran en la partitura. Háganlo muchísimas veces para que ganen confianza en esto. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora viene el bajo. Esta partitura está muy buena y quedó muy fácil de tocar y de disfrutar por nuestros amigos bajistas. ¡Hagámoslo! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora el invitado es el ukelele. Con los acordes proporcionados, también de manera gráfica, van a poder tocar con lujo de detalles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!